Tú tienes cosas que me puedes dar Y tienes lo que me toca Y siempre me angustia eso Cuando pienso que te busco y es en vano Somos piel y hueso Pretendes que adivine dónde está La magia que vivimos Y siempre me angustia eso Cuando sabes que te busco Como busca libertad un preso Tienes esa cosa que me llama Que me está matando Tienes esa risa loca que va enamorando Y tienes lo que provoca Y prefieres que me vaya por caminos que después te enojan Tienes cosas que me puedes dar Y tienes lo que me toca Y siempre me angustia eso Cuando pienso que te busco y es en vano Somos piel y hueso Pretendes que adivine dónde está La magia que vivimos Y siempre me angustia eso Cuando sabes que te busco Cuando sabes que te busco Como busca libertad un preso Tienes esa cosa que me angustia eso Que me está matando Tienes esa risa loca que va enamorando Tienes esa cosa que va enamorando Tienes esa cosa que me llama Que me está matando Tienes esa risa loca que va enamorando Tienes esa risa loca que va enamorando Tienes lo que provoca Y prefieres que me vaya por caminos que después te enojan ¡Gracias!